¡Hola, Manuel! mal asunto así que voy a coger la RT 1200 cortesía de BMW Motorrad Canadá si consigo el documento es decir la carta verde que te dan no tendré problemas para entrar de nuevo pero como los americanos son como son pues hay que ir a probar hola, Manuel, ¿qué pasa? mira que estoy buscando... a ver, ¿cuánto quiere? que no, Manuel, que no eso, que estoy buscando un guitarrista ¿para qué? para cantar con él me estoy quitando... hola hola, soy español soy español sí, tengo el ESTA tengo el ESTA, no se aplica en el land border no hay diferencia entre el land border y el aeropuerto así que tengo la aprobación ¿crees que has estado en los Estados Unidos? sí, sí, un poco ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo ha sido desde la última vez en los Estados Unidos? creo que fue un año y medio o dos años, no recuerdo exactamente ¿dónde vas a ir hoy? voy a Bellingham solo para comprarme y volver a Canadá voy a tener un nuevo documento ¿Pero? voy a tener un nuevo documento hoy ¿qué documento? un documento de entrada ¿el 994? ¿tengo a ir? sí, espera un segundo ¿me voy a llevarlo a la parte de abajo? sí, voy a la derecha sí, a la derecha y voy a llevarlo a la parte de abajo ok, gracias sí, cojones solamente me pongo en vez en cuando me estoy quitando que no me lo creo me estoy quitando solamente me pongo en vez en cuando me estoy quitando 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 bueno pues lo hemos conseguido Ya tenemos el pasaporte sellado, para dentro de Estados Unidos, cojonudo. Yo también a veces me paso a la salida de la autopista. Solamente me pongo en vez en cuando.